¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lad, rápido! ¡Lad, rápido! ¡Y siupo de grasa! ¿Qué me parece así? Aquí está mixta la tierra. ¿Todo bien? ¡Ojo! ¡Dónde te vayas! ¡Oh, mierda, tú! ¡Muja, muja, muja! ¡Dmuchać! ¡Ay, chyma, muja! ¡Aj! ¡Zadadad! ¡Dame, dame, dame! ¡Bravo! ¿No mas chci? ¿Nos vas? No, 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 no. ¿Te lo puedo despedirar? ¡No, bueno! ¡Bien, no, no! ¡Vamos aquí una masacre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué diás, ká! No, no. ¿Qué? No, no. Tak się przyjmaje Hegron. Blaszki zostały sprawdzone. Zubijam, do kogo? No to proszę powtórzyć. Teraz to już się pamiętam. P*** Chod** Paga, trzymajcie! ¡Suscríbete!